¿Cuál es el tema de mujeres? ¿Cómo FICO? ¿No? Y poner la cara así como depravado, no sé, no sé. ¿Le confiaría usted a sus hijos a un presidente como FICO? ¿Sí? ¿Dejaría usted a su mamá o a su papá con los aliados de FICO? Una cosa así, o sea, empezar a jugar con temas muy emocionales tratando de quitar la audiencia, ¿no? Entonces, mujeres, familia, el bolsillo de las familias, de las personas, el tema de la seguridad, ¿sí? Que son los temas que según los grupos focales están, pues, más arraigados. El tema de la seguridad. Entonces, por ejemplo, ¿sabía usted que FICO nunca, nunca, sí? O sea, hay que exagerar. ¿Sabía usted que FICO nunca metió a la cárcel a un, a, yo qué sé, a la de Antioquia cuando fue alcalde? ¿Sabía usted que FICO defendía a la oficina del Vigado? ¿Sabía usted que FICO tal, tal, tal? ¿Sí va a entender? Como que la gente cuando salga a la calle y la roben, piense, pues, puta, eso es culpa de FICO. ¿Sí? Tenemos que llegar a través de todas las canales de WhatsApp, a través de los memes, a través de las noticias, a través de todo lo que nosotros vayamos a proyectar acá, que la gente que salga a la calle piense que la inseguridad es culpa de FICO. ¿Sí? Y proyectar que si FICO es presidente, vamos a vivir en la inmundicia de la seguridad de las ciudades. ¿Sí? El tema de la seguridad y las mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Nos toca empezar a proyectar eso. El tema de los precios de los alimentos. ¿Sabe usted por qué los precios de los alimentos están tan caros? Pregúntele a Duque. Pregúntele a FICO. Una cosa así, yo qué sé. ¿Sí? O sea, si usted no puede comprar la papa o la carne, es porque Duque y FICO. Duque hago de rara así y FICO es continuidad. Yo qué sé. No sé. ¿Sí? Pero entonces necesitamos avanzar hacia allá. Mujeres, el bolsillo de los colombianos, seguridad. O sea, que cuando la gente vaya a comprar la papa o la carne, digan, pues, puta, esto está caro por culpa de Duque y yo no quiero otro Duque en el poder. ¿Sí? Hay que empezar a buscar escándalos a FICO. Eso lo trataré. Que se apoya en cuentas anónimas y que son propagadas en minutos por el fanatismo ciego de los petristas. Y así es como funciona. Ubicamos un video de Rodolfo Hernández donde está siendo entrevistado. Descargamos y buscamos una sección donde lo que diga, fuera de contexto, parezca un horror como esto. Que me compren, me vuelvo rico, pero yo no quiero pobres al lado mío. No quiero pobres al lado mío. Yo no quiero pobres al lado mío. De esta manera, está lista una bomba mediática que será replicada en cuestión de segundos por miles de cuentas. Pero ¿cómo era el video original? Imagínense que la gente más pudiente, que debería ser la más sensible, cuando se trata de intervenir la ciudad para volverla un tejido mucho más solidario, mucho más humano, se opone. Ah, ya no los quieren. Ya no los quieren. Que me compren, pero que no vengan. Que me compren, me vuelvo rico, pero yo no quiero pobres al lado mío. En realidad estaba hablando de un parque que se construyó para armar tejido social en la ciudad, que benefició a la población más vulnerable. Todo lo contrario. Sin embargo, la bomba ya está lanzada. Una publicación como esta va a destruir poco a poco a la competencia de Petro. Porque una mentira repetida mil veces en los medios se vuelve una verdad para el público. Como que no se valore a las mujeres. Que va a extender la jornada laboral. Que está en contra de los profesores, en contra de la policía. Que va a echar a los funcionarios públicos. Que va a quitar pensiones al adulto mayor. De la nada salen testigos falsos, cuentas falsas que retiran el apoyo de departamentos enteros. Que Rodolfo es uribista, bruto y nazi. Ah, y la mejor, que Rodolfo es petrista. El objetivo final de la campaña de Petro es escalofriante como criminal. La finalidad es desgastar a los votantes. Crear un clima de odio y desconfianza. Un ruido tan severo que la gente se arte, se hastíe. Para que el día de las elecciones, los votantes antipetristas estén tan abrumados. Que decían mejor no votar. O votar en blanco.